que están ahí, los saludos muchachos, gracias por todo. Fuefo, bueno, muchas gracias para vos, para Sergio, para Fede, y la verdad, nada nos emociona, tanto tiempo viendo a los chicos de las categorías formativas, y que en este caso, verlos ahí en el podio, la verdad que es muy grato. Excelente, excelente, son los chicos del futuro, como los dijeron, seguramente en algunos años se integrarán en el turismo carretera, así que desde acá nos despedimos, hemos vivido una gran tercera fecha, una verdadera fiesta en el Roberto Mouros de La Plata. Muchas gracias chicos, y realmente, realmente emociona ver el crecimiento de cada uno.